Pésame, pésame, hermujo, porque mañana a las nueve yo tengo el tampón. Pésame, pésame, hermujo, porque no sé si el gorroña me fote el polmón. Pésame, pésame, hermujo. Quiero fuir fuera de casa, me escaso el cojón. Pésame, pésame, hermujo, porque está a los castillos, vamos a comer. Mejor si no estás muy cerca, háblame, más lejos de así. Piensa que tal vez mañana me dicen que tengo, que tengo el cubín. Pésame, pésame, hermujo, porque está a los castillos. Pésame, pésame, hermujo, porque está a los castillos. Pésame, pésame, hermujo, porque está a los castillos.